Tenia 30 años. Estaba bien joven, así como el tenia. ¿30 años? ¿Sí? No, que ya no los tenia. Y tenia la bien bici. Bueno, mi hija. Pero con el tenia. ¡Oh, lo que dijo alacrán! ¿Qué dijo? ¿Por qué puede estar viejito? Déjame lo pues. No, no dije. No, no. ¡Daniela me dijo que está ahí viejito! Le vamos a ver las pilas de los ojos. ¡Ay, ya! Bueno, vamos a continuar aquí en un video más, nieto. Coyuta, aquí vamos a darle ya con todo. ¡Más nada de ese pote, hermano! ¿Ya vas grabando pues? ¡Sí, sí! ¡Ah, no te creo! ¡Ah, ah! Dime que voy a hacer un... ¡Uy! ¡Ya vamos! ¡Mire pues! Vamos a enfocar una araña peluda. ¡Mire pues! Esta es una araña que mella caballo. Y esa con solo el casco se lo bota de una vez. ¿Sabían eso ustedes? Sí. Ya lo sabían. Gracias. Pero no la pudo sacar. No, no la quise todavía. ¿Y a nosotros los pagábamos para... A nosotros los pagaban un dólar por matar cada una de esas animalitas? En donde están los corrales. ¿Por qué los corrales? ¿Ahí, qué hay acá? Sí. Che, se va bajando. Cabalito. Cabalito, cabalito. Al cabal. ¡Uuuh! Los animals, hay que ponerlos. ¿A dónde vienen los animals? No, hombre. ¡Van del amor! Como nosotros nos tardamos, la niña Toyeta nos vino a buscar. Sí. Ya nos habíamos tardado, la niña Toyeta. Ya mucho más. Nosotros muy actuales agarramos las cosas, la niña Toyeta. Que sí. Sí. No, preguntame. ¿Qué pasa? ¿Cómo se la está pasando, Lore? Bien. Yo la veo como un poco calladita. Ella es calladita. Ahí jugamos. Pero para chistar es bien alegre. No sé por qué. Sí, Juan. La veo la entrevista. La entrevista crónica. Sí, es que yo me voy a meter rápido. Y quiero hablar en privado. Que no sé qué. Oiga, pa usted. Sí. Cuando, que, cuando quiera que ahorita. ¿Quién quiere hablar en privado? Yo no sé, pero ahí se picaron por ahí. ¿Cómo son las chambres, Paute? Es que esta gente. ¿Cómo es la gente, ma? La gente se levanta las cosas. ¿Qué pasa? Uno ni siquiera. Sí, es vela. Tiene vela en ese entierro, hermano. Ah, bueno. Sí, es. Pero yo estoy en chistar y yo no sé por qué, va. Pero ¿y por qué no aclara las cosas? Pues sí. No, ve, Ramón. Nosotros bromeando andamos. Bueno, aquí continuamos siempre con los mentados. Ánimos al cien. Allá viene, viene Lorena en primera plana. Con el jabón de lavar traster. Tenemos a la Daniela en segunda plana. Y viene la pajarita. La parejita. Que no mucho me está cuadrando. Aquí tenemos a David, alias el Gurrion. Tenemos allá el Ramón con la niña Estollita. Hasta al fondo. Y viene un perrito negro al fondo también. Vi una en el blanco. Aquí está otra. Ah, vaya, David. Está bueno. Está bueno. Me habéis dicho guau. Qué bonito chiste. Déjame la sopa. Buenos días. Sí. Por aquí le voy a poner el agua. El agua de coco. El agua. Lore. Hola. Pucha, que empañada mira usted. Así. ¿Qué? Empañada. Así que ya estamos de regreso. Miña Estollita me va a venir a la niña. Sí, que esté. Ay, no fue. Ya bebí. Quiero sembrar unos surcos de ocre. ¿Puede, no se rica? Vale. Pero si son buenos. ¿Son buenos? ¿Son buenos los ocres sudados usted? Sí, cuando tenga le voy a traer. Ya he dejado un espacio en el lindero. Está bueno. Ah, ¿de ocre? Sí. De uno que es así. Fíjese que yo tenía uno en la casa. No sé cómo nació esa semilla de ocre. Que así quedó, pero un montón de ramitas. Y lleno de ocre. Ajá. ¿Puedo darles el café? ¿Vas a dar café? Ah, para mí. El café. Bueno, Ramón, antes que la niña Estollita dé el café allí. Sí, yo creo que quiero, ah, no, Laura, no, después qué vamos a hacer. Después vamos a hacerlo, vamos a tomar la caja del primerito. En el otro video lo vamos a hacer lo que vos querés. No sé qué vamos a hacer. Yo quisiera hacer algo con ustedes, compartir algo. Quisiera compartir mi sabiduría con ustedes. ¿Qué sabiduría? De matar unos patos y hacerlos asados. ¿A dónde hay patos? Vieron, Ramón, cómo me quedan a mí. Si quieren, pregúntenme a Chilo. ¿A dónde hay patos, pues? Por eso después no puede quedar, pero ¿a dónde vamos a hacer patos? Ahí en el río hay bastante. ¿Pero no, dónde nos vamos? No, pues sí, buscamos los dueños. Ellos los compramos. Ah, bueno. Ahí la amiga Petra Herrero los patrocinó unos patos. Cuba. ¿Y ya se los chivonó? Ya, no, que el día que estaban ahí, ellos venían a dejar maíz, pues. Cuba. Ah, allá. Sí. Ah, está bueno. ¿Para qué? Es una soga para colgar este. Es para amarrar las patas a la vaca. Ah, sí. Soga para colgar a la vaca. No sabía. No, la verdad no sabía. No sabía. Igual yo vi una foto donde decía. Estoy tejiendo. No, no sé cuántos días más de cuarentena. Estoy tejiendo un collar a mi esposo. Pero lo estaba haciendo así. Lo ponía aquí solo. Ah, para. Ya de seguro la clara y él le iba a bajar como a la mediación. No, ya no quiero enseñarles la foto yo a la clara con malas ideales. Yo ando unas fotos bien bonitas. Yo también me estaba mandando unas fotos para que la mandaran a enseñar a la clara con huecho. Él me mandó quizás esta, mire Ramón. Un rejado. ¿Ah, sí? Sí, hija. Quiero ver. Ah, ya que ya lo digo. Bien bonito, así es el hombre allí. Ya la mitad ya le digo yo. Me cuyo como no voy a dejar las cosas ahí y se las puse. Ah, sí. No, después, niña Tollita, no se preocupe. Aquí estamos todos en confianza. Después que tomemos el cafecito vamos a echar el maíz allí. Vamos a hacerle una tolpada de maíz cada uno. Vaya. Niña Tollita, nosotros vamos a ponerle molestia. No tengas pena. Lo que es conmigo nadie está diciendo a ella, pues. Qué corazón es suyo, niña Tollita. Sí, es que cuando me muera se van a acordar de mí. Claro, niña Tollita. Pero eso no va a ser todavía, ahorita falta mucho. Estamos hablando de 100 años todavía más. Quizás nosotros vamos a petatear primero y usted fuerte como un león. Es que la vida así es. Es que la vida así es. Miren muchachos, la semana pasada la vida venía. Que quería venir a conocer. Y ya no está con nosotros. Ya no. Es un cuñado de su nieto. Sí. Un cuñado de su nieto. Sí, por eso a nosotros nos dijeron por allá que ya no estaba. Vino Juan a ver si estaba. Yo a las cinco me vine. Sí, me vine temprano. A las cuatro y media salí de allá. El merino de casa. Ni idea que la bendición que le iba a llegar ahora, nieto. Sí. El día de... Quizás de ayer o de ahora fue... No se estaba preparando. Claro que sí. Sí, así fue. Pero la bendición. Disculpen lo que más le dijo yo. ¿Por qué? Ella. Ah, no, solo preguntándole de cuando íbamos a la casa, donde hay algo así. No sé cómo lo que dijo. Ajá. No, que le habían contado cosas de mentira. Como la gente así... La gente como es va. Ajá. No, porque eso es verdad, niña Toyeta. Sí. Que hay gente que... Como usted ve, nosotros andamos aquí a partir de abajo. Sí, así es. Pero hay gente que se equivoca y puede decir... Esos hipótesis andan haciendo cosas malas o... La gente inventa, va. Entonces... Pero como nosotros sabemos que no es así... No, así es. Ajá, así es. Así es, niña Toyeta. Pues yo antes... Ustedes pueden ser testigos ahí. Que yo vine a averiguar si ustedes estaban aquí porque... No sé si comentaron un video anteriormente ahí en Cuba. En el de El Salvador Go. Ajá. Que yo vine a averiguar como Manolito les había dicho que usted había salido. Ajá, Manolito Pichín dijo que le había visto a usted allá en la vela. Entonces dijimos, vamos a mandar a averiguar para no caminarle por gusto. Sí, así es. Pero gracias a Dios que está usted. No, ya le digo a las 4 y media salió y me dijo... Chicote, váyase ya tarde, me iba a las 7. No, porque si me voy a las 7, voy llegando a las 8 y media. Me cansaba. Él dijo que iba a ir a trabajar, le digo yo. Ya que le había salido esos días de trabajo, le digo que va a ir a trabajar. Trabajo. Cuando yo vine, dije que ni el juego había juntado. No, me dijo. Ah, entonces usted fue sola y dejó a su esposa. Sí. Solterita andaba. Sí. Ayunca, ni apellido. No sea así, don Ramón. No, yo ya sabe ya que es el bromito. No, yo los conozco. Desde pequeñitos. Sí, desde chiquitos todos ellos. ¿De seguro usted hasta ha de haber chineado a Tibuelule? Yo quería salir, el vinado Vicente. No, el vinado Vicente yo lo conocí. Mi abuelo yo no lo conocí. No lo conocí. Entonces, niña Toyita, ¿usted es seguro de haber chineado hasta a don Ramón cuando estaba pequeñito? Sí, sí, yo lo vi chiquito cuando la hermana Cornelia lo tenía chiquito. ¿De niña Toyita? Sí. ¡Ahhh! ¡Sí! Miren, le voy a decir aquí. Porque a don Rafaelito, yo me enamoraba de él y le decía a la manalita que me lo regalara. Porque así chiquitito, yo me gustaba llegar porque mi papá me mandaba vender. Niña Toyita, por ahí me di cuenta que usted tuvo otro enamorado por ahí. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya me contaron! ¡Uy chica! ¡Para bueno usted a Betillo por ahí! ¡No! ¡No! Como mejor ya pasó Daniel Toyita. ¡Ajá! ¡Adiós! El conejo no me quito la vida porque él nunca ni de cuando yo estaba cipota. ¿No era celoso? No, él me dejaba salir cuando yo iba a salir. ¡Ajá! Pero si le gustaba otro cipotón por allá. ¿Yo? Sí, sí. Pero como no, no podía. ¿Por qué no podía? Porque no. ¿Ya tenía pareja? Antes de que estuviera con Betillo, antes de que acompañara había alguien que así le gustaba. ¿Así es? Ah, pues sí. Me han contado bien. Y así me dijeron. Como yo estaba chiquito entonces, yo miraba. Pues Don Rafael estaba chiquito así. Y yo llegaba porque mi papá me mandaba. Porque antes abundaban los garrobos. ¡Ajá! Los grandes iguanas. Oye, este los termina. ¡Ajá! Este... René, va. Y traía bastante. Y como ella le encargaba el finado Vicente. Me decía, anda vendeme estos garrobos que me he encargado el finado Vicente. Vaya niña. Ella trepaba ahí donde la niña... Hermana Lipa. Estaba todavía mamá chica. Sí. Estaba ella cabilla. Que me... Allí vendía café de ese. El propio café de pan en Búa.